Música Bueno, me pareció muy buena la película, muy entretenida, con unos ida y vuelta en la historia que me parecía muy bueno para que la gente, digamos, de distinta edad se sienta atraída Y queríamos verlo a Tevez, ver toda la historia, Maradona, Román, los caños de Román a Yepes, me fascinaron Uno lo lleva en el corazón y la verdad que, no sé, te lo hace latir más fuerte